jajajajaj gracias oh yeah que tal? todo bien? esta noche vamos a gozar con el ritmo, ok? ahora vamos a presentar una canción nueva en estos que llama everybody wants to dance like Josephine Baker gracias josephine 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 baker oh josephine josephine claram josephine doram Drag pecnings 1974 ¡Oh! ¡I wish you the world! ¡Oh! ¡I wish you the world! ¡Oh! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!